Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra pantallita es lo siguiente, racionalizar. Nosotros, cuando nosotros racionalizamos, por ejemplo, un ejemplito, nosotros tenemos 1 sobre raíz de 2. Cuando tenemos que racionalizar es que el denominador no tenga ese radical. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Por qué raíz de 2 sobre raíz de 2? Al multiplicar 1 por raíz de 2, te sale raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, te sale raíz de 4. Y raíz de 4 te va a salir un 2. ¿Sí? Entonces, eso ya está racionalizado. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. En el problema número 1, ¿no? En el problema número 1, dice racionalizar y dar como respuesta del grado del denominador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a escribir la ecuación, ¿sí? Entonces... Profesor, no se ve su pantalilla. A ver, a ver. A ver, un ratito. Para compartir. Para compartir. No estoy compartiendo. Un ratito, chicas. Un ratito. Van a poner no partir. A ver. Compártelo, compártelo, por favor. Estoy haciendo una gracia sin compartir. Ah, ya está. Gracias, hijo. Ya está ese. Ya está, chicos. Ahora sí, empecemos. Como te estaba diciendo, en la 1, como tenemos 5 sobre raíz octava de a la quinta. Vamos a ponerle así. De a la 3 y C al cuadrado. Lo único que vas a hacer es lo siguiente. Como hemos visto el ejemplo, en el ejemplo, de vuelta al ejemplo, cuando teníamos 1 sobre raíz de 2, hacíamos raíz de 2 sobre raíz de 2. ¿Para qué? Para que multipliquemos 1 por raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, porque 2 por 2, 4 y se pone el mismo, el mismo índice de radical. ¿Correcto? Entonces, raíz de 4 te sale 2 y ya está racionalizado. En este caso, también vas a hacer lo mismo, pero en este caso te das cuenta que el índice de radical es 8. Y las potencias son a la quinta, b al cubo y c al cuadrado. ¿Qué vas a hacer? Vas a multiplicarlo, hijito. ¿Cómo lo vas a multiplicar? Con un raíz, octava y otra raíz, octava. ¿De quién? ¿Y a la quinta? No. ¿A la quinta cuánto le falta? A ese exponente de la, mira, de este a, al 5, ¿cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 3, 5 más 3, 8, guárdate. Ahora, el b, b al cubo. Ese 3, ¿cuánto le falta para llegar al 8? Le falta 5, mira, ¿listo? Y el c, mira, por, por, el c al cuadrado. Ese 2, mira, ese c al cuadrado. Ese 2, ¿cuánto le falta para llegar a 8? Le falta llegar 6. Entonces, lo mismo vas a escribir arriba. Al cubo, ve a la quinta y c a la sexta. Por lo tanto, tú lo vas a multiplicar y te va a salir así, más o menos. Primero vamos a hacer el problema teóricamente para después hacerlo fácil. Ya, hijos, no te preocupes. Si te está doliendo la cabeza, no te preocupes. Entonces, ahora, raíz octava, ¿de quién? De a a la quinta por a al cubo, ¿cuánto le sale? A a la 8. Por b a la 8. Y c a la 8. Si te das cuenta, el 8, de las tres potencias, o sea, del a a la 8, b a la 8, c a la 8, se van a ir con el índice de arriba. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar esto. Raíz, ajá. Borremos, por favor. A ver, ¿cuál es el borrador? Seguro. Sí. Borremos. Ajá. Ya. Ahora, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar así, ¿a? 5 raíz octava de a al cubo, b a la quinta, c al cubo, ¿de acuerdo? Todo sobre, abajo. Ya me estaba emocionando un montón. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar a, b, c. A por b por c. En el problema número uno lo dice racionalizar. Ya está racionalizado. Y dar como respuesta el grado del denominador. El denominador es esta cosita. Entonces, el grado, cuando te pidan grado, ¿qué te están diciendo? El grado de a, uno. El grado de b, uno. El grado de c, uno. El grado será uno más uno más uno. ¿Y eso cuánto es? Tres. Cabe precisar. Mira, quiero que les cuente una cosa. En el problema uno te dice racionalizar y dar como respuesta el grado del denominador. Esto de lo de arriba, esto de acá, todo esto de acá, todo eso, esto que te sale, esa cosita de ahí, no era necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque no te estaban pidiendo lo de arriba, te estaban pidiendo lo de abajo. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Lo de abajo, que raíz octava de a la quinta, b al cubo y c al cubo, lo tenías que multiplicar por a al cubo, b a la quinta y c a la sexta. ¿Para qué? Para que el radical se me vaya, ¿sí? Ese raíz octava. Al irse de raíz octava se van a ir con sus respectivos exponentes, quedándote esta cuestión de acá. Entonces, cuando te digan, por ejemplo, e es igual, vamos a hacer un ejemplito, un ejemplito. Te digan, 5 más raíz de 3, todo sobre raíz octava, vamos a poner el mismo, de a a la 7, b a la 1 y c a la 4, por decirlo de alguna forma. Y te pidan el denominador, el denominador, denominador, el denominador va a ser a por b por c. ¿Por qué? Porque este con este, con este, con este, haciendo la respectiva racionalización, se me van a ir. Entonces, ¿qué me queda abajo? Como en el problema, mira acá. Como en el problema. A, b, c. Entonces, acá se va a ir y se va a quedar a, b, c. ¿Correcto? Entonces, así vamos a hacer este lindo y hermoso problema. ¿Se entendió, hijos? Entonces, mira cómo sale. Hagamos el problema número 2. Entonces, mira. Entonces, ¿qué vas a hacer? Siempre a, b, c como denominador. Cuando tengas una, tengas que hacer una racionalización. ¿Listo? Ahora, borremos, por favor. Borremos, borremos, borremos. Vamos, vamos. Hagamos el problema número 2. A ver. El problema número 2 de tu, de tu, de tu, de lo que te han enviado. Por favor. Ahí está. Dice, racionalizar y dar como respuesta el denominador. Y el problema 2, te dan así. Es igual a raíz quinta, mira, de 5 sobre 27. Los tiburones dirían, ¿no? Dice, y da respuesta a su denominador. El denominador, no, mira, no sé escribir. Minador. Como tiburones, ¿qué vas a hacer? Este 27. Mira, el 27 es 3 al cubo. 3 al cubo. Porque 3 por 3 por 3 es 27. El denominador, ¿cuánto sería? 3. ¿Por qué? Porque vas a tener una raíz quinta de 3 al cubo. Acuérdate, se me va a ir este y se me va a ir este. ¿Qué me va a quedar? El 3. Observa cómo lo vamos a hacer. Pero ojo, quiero que notes eso, ¿ah? El denominador, vas a hacerlo de esa forma. O sea, rápido. ¿Cómo se hace matemáticamente? Fácil. Ahora vamos a hacerlo matemáticamente. Sobre 5, todo sobre, como te dije, raíz quinta de 3 al cubo. Ahora, eso lo vas a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Que ese radical, raíz de 5, se vaya del denominador. Entonces, comencemos. Raíz quinta, ¿de quién? De 3 al cuadrado. Por raíz quinta de 3 al cuadrado. ¿Correcto? Multiplica arriba. A ver, multiplicando arriba, te saldría raíz quinta, ¿de quién? 5 por 9, ¿no? 3 al cuadrado te sale 9. Pero a ti no te piden arriba, por si acaso, te piden abajo. El denominador, mira. 3 a la quinta. 5 con 5 se me van. ¿Y qué me queda? Raíz quinta de 45 sobre 3. ¿Y qué te había dicho? ¿Cómo salía el denominador? 3. Acuérdate. Cuando tú racionalizas, la base se va a quedar. Los exponentes, como el índice radical y el exponente natural, se van a ir. ¿Y qué te va a quedar? El denominador, que va a ser la base. ¿Correcto, hijos? Acuérdate de ese truco para el examen de admisión. ¿Correcto? Pues mira cómo te van a tratar de agarrar, haciendo racionalizaciones y viendo el denominador. Lo borramos, ¿sí? Para hacer el problema número 3. ¿Qué te parece? Borremos, por favor. A ver, a ver, a ver. Borremos. Borremos, borremos, borremos. Borremos, borremos. Entonces ya sabes hacer esas cositas. Ya está. A ver. Comencemos el problema número 3. En el problema número 3, a ver, ¿qué te dicen? Yo te lo leo. Racionalizar y dar como respuesta el mayor grado relativo del denominador. Ah, te dice racionaliza. Racionalizar y que te pide denominador, mira, te pide denominador, nador, el mayor coma mayor grado relativo. ¿Cómo así? A ver, te lo pongo. El problema es este. Un número natural. Cinco. Y acá te lo ponen como raíz. Séptima. De X a la cuarta. Profe, ahora la técnica que usted me enseñó no va a servir. En parte sirve. ¿Por qué? Porque el denominador va a salir XY. Pero mire ese Y a la 12. Se pasó de 7, ¿sí o no? Se pasó de este radical 7, del índice 7. Ya es 12. ¿Qué vas a hacer? Ah, ahí hay un truco. ¿Cuál es el truco? A ver, primero vamos a hacerlo matemáticamente para que los que quieran hacerlo matemáticamente tengan la forma del problema, ¿sí? Pues te enseño cómo hacerlo. Ahora, X a la cuarta. X, ¿no? Tienes una base de X, tienes una base de Y, ¿sí? Números X y Y. Y tienes un 4. ¿A 4 cuánto le falta para 7? 3. Allí, profe, 12. ¿Cuál es el truco? El truco es que a 12, para que llegue a un múltiplo de 7, mira, para que llegue a un múltiplo de 7, ¿qué vas a hacer? 12 más 2, ¿cuánto será? 14. ¿14 múltiplo de 7? Sí, te vas a ir al primer múltiplo más cercano para adelante, o sea, no vas a ir para atrás, no me vas a decir menos 5, no, 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 vas a ponerle más 2, siempre sumándolo, ¿correcto? 12 más 2, 14. ¿14 múltiplo de 7? Sí. Entonces, ya tienes eso, entonces, ¿tú qué vas a poner acá? X al cubo, Y al cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Facilita, multiplicas, 5, mira, yo no lo multiplicaría ya, acá arriba no lo multiplicaría, ¿por qué? Porque ni siquiera lo copiaría lo de arriba, solamente por decencia matemática lo estoy poniendo ahí, ¿no? Porque no me piden, ¿qué me pide? Denominador, me están pidiendo denominador. Entonces, el denominador es lo que está contando ahorita. Mira, 7. ¿De quién? De X a la 7. 12 más 2, 14. Sí, 14. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Fácil, copias lo de arriba, porque lo de arriba no te interesa, ¿no? No te interesa lo de arriba, ahí lo tienes. Y al cuadrado, todo sobre... Elimina, séptima de 1, perdón, séptima de 1, séptima de 7, 1 y séptima de 14, 2. Entonces, el denominador va a ser X por Y al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto es el grado relativo de X? 1. ¿Por qué? Porque está 1 ahí. El grado relativo allí, acuérdate, el grado relativo depende de la variable. 2. Mira, el grado relativo depende de la variable. ¿Correcto? De la variable. Entonces, debes darte cuenta de eso. Depende de la variable. Entonces, el denominador que te salió, te salió X a la 1, Y al cuadrado. Entonces, grado relativo de X, 1. Grado relativo de Y, 2. Grado absoluto de todo sería 1 más 2. Para cotar, ¿no? 3. ¿Cuál es la respuesta? El mayor, ¿no? Mayor grado relativo. ¿Cuál es el mayor grado relativo? 2. ¿Se entiende, hijos? Entonces, por favor, no pierdas el tiempo acá arriba. ¿Qué te dice el problema? Cuando te digan el mayor grado relativo del denominador, entonces, no perdamos acá. De frente vamos a atacar abajo. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a atacar? Raíz séptima de X a la 4. Entonces, va a llegar a 7. Entonces, va a ser X. Y a la 12. Para el múltiplo de 7, sería 14. Y 14 es 7 por 2. Mide el 2. ¿Correcto? Mide el 2. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. X a la 1, Y al cuadrado. Grado relativo de X, 1. Grado relativo de Y, 2. Y te salió. Grado absoluto igual a 3. ¿Correcto? Lo borramos. A ver. ¿Lo borró? Sí, ¿no? Ya borremos, por favor. Muy fácil decirlo. A ver, borremos, por favor. Borremos, borremos. Para hacer el problema número 4. Ya vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer la gran mayoría de los problemas para poder tener una base. ¿Te parece? Listo. Problema número 4. El problema número 4 es un problema tradicional de examen de admisión. Que antes venía, ¿no? Ahora, con esto de la UNSA, puede ser que venga racionalizar, lizar, racionalizar y dar denominador. Mira, te piden denominador. 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 Mira, ¿qué te piden? Ah, denominador. Entonces, siempre, no hágase la dejera por hacerla, sino fíjate lo que te están pidiendo. Entonces, mira lo que te han puesto en la práctica de hoy día. N sobre raíz de A más raíz de B. Y ahora, profe, te hemos agarrado. No. ¿Quién viene a nuestra ayuda? Productos notables. Productos notables. Hay dos productos notables que vas a usar en el curso de racionalización. Uno, el primero, existe. A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más dos veces a por B. El cual todavía no vamos a usar. Y el segundo, que sí lo voy a utilizar en esta parte, es A más B por A menos B. Te va a salir un A al cuadrado menos B al cuadrado. El primero, el primer producto notable es un binomio A al cuadrado. Y el segundo es diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados cada rato va a venir en el examen de emisión, hijitos. Claro que sí. Ahora, ¿cómo se hace una diferencia de cuadrados? Quiero que te fijes acá, que estoy rayando. ¿Qué estás rayando? A más B. Raíz de A más raíz de B va a ser igual a A más B. ¿Qué le está faltando para que hagas completación? O sea, diferencia de cuadrados, te está faltando la resta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar de vuelta. ¿Pero por quién? Por raíz de A menos raíz de B. Y acá, raíz de A menos raíz de B. ¿Correcto? Al multiplicarlo por A menos B, sobre A menos B, te va a quedar para los matemáticos. O sea, nosotros, ¿no? Mira. No me interesa lo de arriba, pero de todas maneras lo estoy poniendo para que veas lo que sale arriba. Abajo. ¿Así? Así. Suma por resta. Suma por resta, te sale el primero al cuadrado. Entonces, mira. Raíz de A al cuadrado menos raíz de B al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, completando lo que te estoy diciendo, arriba te saldría raíz de A menos raíz de B. Debería de multiplicarlo, ¿verdad? Pero como no me piden, lo dejamos ahí. Abajo, ¿qué va a quedar? A, porque este con este se me va. Y este con este se me va. Entonces, ¿qué me va a quedar? A menos B. ¿Cuál es el denominador? Esa cosita. Entonces, yo diré, denominador, denominador. El denominador sería A menos B. Y eso es lo que tienes que marcar. O sea, ¿dónde estamos? A. Vas a marcar la D. ¿Correcto? Facilito. Ojo, ya estamos andando a productos notables. Son cinco productos notables que tenemos que aprender. Yo ya te estoy mencionando a dos de ellos. ¿Correcto? Dos muy importantes. El binomio al cuadrado. Y la suma por la resta te sale diferencia de cuadrados. ¿Correcto? En este caso, en el problema cuatro, hemos hecho una suma por una resta. Me sale diferencia de cuadrados. Y así elimino en una suma o en una resta voy a eliminar los radicales. Profe, pero me sale una resta. Claro que sí te va a salir diciendo una resta. ¿Por qué? Porque la diferencia de cuadrados es una resta. ¿Listo? Muy bien, hijo. Así comenzamos a destrozar todos los problemas que nos están pidiendo. Por favor, lo borramos. A ver, bórralo, bórralo, bórralo. Bórralo, bórralo. Ya lo copiaste. ¿Sí? Entonces ya lo tienes. Entonces ya. ¿No? Ahí está. Ahora, otro. La cinco. ¡Uy! ya no quiero las cinco uy uy las cinco, ¿cómo saldrá las cinco? está difícil mejor no lo hacemos no, tenemos que hacerlo dice, vamos a ver racionalizar racionalizar y a una bonita nos están dando y te piden denominador ¿correcto? ¿denominador? ¿qué vas a hacer en ese lindo y hermoso problema? vamos a escribirlo primero, ¿ya? es igual a sobre raíz cuarta de a menos raíz cuarta de b, ¿qué tienes ahí? como te dije, productos notables notables el primer producto notable que hemos utilizado que hemos utilizado, no que te lo puse la suma profe, pero no tienes la suma ahora tienes la resta, ah, por la resta ¿qué te sale? a al cuadrado menos b al cuadrado acuérdate, la suma por la resta te sale diferencia de cuadrados profe, ¿y ahora qué haces? fácil, empecemos la tortura china tienes la resta tienes esto, mira tienes esto, lo estoy rayando lo estoy rayando tienes la resta ¿qué le vas a poner? la suma te comienza poniéndole la suma hijitos así más raíz cuarta de b sobre raíz cuarta de a más raíz cuarta de b profe, ¿y ahora qué haces? ¿está feo arriba? claro, porque te están pidiendo el denominador no te están pidiendo arriba pero arriba por formalidad lo voy a copiar ¿te parece? raíz cuarta ui, uy espérate espérate vamos a ponerlo bonito ya por raíz cuarta de a más raíz cuarta de b ¿y abajo qué te queda? míralo de abajo míralo de abajo suma por resta la suma está a tu derecha y la resta está a la izquierda suma por resta que te sale diferencia de cuadrados comienza vamos a hacer pasito a pasito esta parte para lo demás correr primero quiero que veas que analices lo que estoy haciendo ¿ya? y que veas por dónde está saliendo el problemita no es que ya al tocar no, no, no ahí está ¿correcto? entonces eleva o sea simplifica mitad 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 acá queda dos acá queda dos entonces copiando de vuelta profe pero sale un moticuco arriba sí pero no lo veas lo de arriba ni siquiera lo tendrías que haber escrito yo lo estoy escribiendo para que tengas una idea que sale arriba lo que me interesa es lo de abajo o sea mira lo que salió ahora abajo profe pero no lo has racionalizado sí todavía no lo he racionalizado pero ahora te cuento una cosa ¿qué tengo acá? cuatro ¿qué tengo acá? dos leo estoy bajando el índice ya ¿correcto? ¿qué voy a hacer ahora? voy a copiarlo de vuelta lo voy a transcribir acá y cosa estoy transcribiendo nada más hijito no te preocupes el profesor le gusta escribir en la pizarra ¿listo? entonces no te preocupes si sale fácil solamente que vamos a ver que todo el mundo entienda raíz de A menos raíz de B ahora vamos a ver esto ahí nomás empecemos tienes esto ¿pero qué tienes acá? tienes una resta tienes esto que está pintado mira, mira, mira esta parte está pintada A menos B ¿qué te falta? la suma entonces por raíz de A más raíz de B todo sobre raíz de A más raíz de B mira ¿sí? tienes la suma por la resta diferencia de cuadrados y arriba ¿qué te queda? arriba no te asustes arriba no te asustes arriba va a quedar lo de siempre ¿cómo es lo de siempre? ese emoticuco no me gusta pero déjalo pues tranquilo si no te gusta déjalo ahí solamente cópialo para que sepas que sale arriba ¿listo? mira lo que sale ese emoticuco caso ni lo toques ni lo vayas a multiplicar abajo ¿qué te queda? te va a quedar una raíz de A al cuadrado menos raíz de B al cuadrado ah perdón así al cuadrado este es 2 ¿listo? a acotación de vuelta la resta por la suma la resta por la suma la resta por la suma te va a salir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y para eso ¿qué es lo que hemos hecho? clax 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 ni siquiera tenía que haberlo puesto ¿correcto? porque no me piden lo de arriba por la pura lo estoy copiando profesor no por la pura estás viendo lo que te sale arriba ¿sí? que sirva o no sirve es otra cosa ya tú estás viendo que sale arriba abajo ¿qué te salió? a menos B profesor ¿tanto para que el denominador me salga eso? sí, tanto denominador denominador A menos B y te salió el problemita ¿se entendió? entonces mira lo que vas a hacer cuando tienes en el ejemplito 5 A sobre raíz cuarta de A menos raíz cuarta de B le vas a poner tienes una resta le pones una suma con sus mismos índices y después como tienes suma y resta el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado ¿y qué te queda? simplificas potencia con potencia y te queda raíz de A menos raíz de B de raíz cuarta apagaste esa raíz cuadrada luego luego tienes una resta lo multiplicas por la suma ¿y qué te va a quedar? raíz de A elevado al cuadrado menos raíz de B elevado al cuadrado y se me van los radicales ¿qué me queda? A menos B entonces el denominador va a ser A menos B entonces así vamos a destrozar ese lindo y hermoso problemita ¿correcto? ¿se entendió? yo creo que sí ¿no? ahora sigamos el problema número problema problema número seis uy esta no esta sí está fea pero como sabes tú tienes que ser tiburón y vamos a resolver ese lindo y hermoso problema ¿correcto? entonces mira vamos a borrar ya lo borré entonces el problema a ver a ver problema número seis listo problema número seis listo problema número seis dice de hue uy mira profesor dice lo mismo si racionalizar 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 y después dice denominador entonces ojo acá sí ya voy a hacer solamente denominadores quiero que corras ¿correcto? y al correr no es que te corras del problema sino es que lo comiences a resolver ¿no? ¿cómo lo haría rápido yo? así le pondría así le pondría así cuarta de x más raíz octava ¿sí? raíz octava de y entonces vas a hacer ¿no? vas a multiplicarlo ¿por quién? raíz cuarta de x menos raíz octava de y igual manera acá ¿sí? al multiplicar mira lo que vas a hacer quiero que corras ¿ah? arriba va a salir algo no sé qué saldrá no me interesa abajo me va a salir así raíz cuarta de x al cuadrado menos raíz octava de y al cuadrado entonces mira arriba no sé qué saldrá abajo lo que me interesa mitad mitad raíz de x mitad mitad raíz cuarta ¿entiendes? listo por otra vuelta tengo la resta ¿qué le vas a poner? la sumita así más profe tiene un cuarto y tiene un índice de 2 y tiene un índice de 4 pon el índice de 2 y ponle índice de 4 pero en su en resta y entonces este va a ir en una suma igual va a ir arriba ¿sí o no? entonces corriendo porque a veces en el examen de misión vas a correr si te piden denominador solamente haz denominador entonces raíz mira mira raíz de x al cuadrado menos raíz cuarta de y al cuadrado entonces ¿qué te sale? clas 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 y te sale un 2 ahí ¿sí? y mira así y acá te sale un x profe ya salió el x sí pero acá todavía queda un raíz de y ¿correcto? ah entonces profe otra vuelta sí otra vuelta otra vuelta no sé qué le pondrás ahí pero abajo le vas a poner resta y le vas a poner una suma ¿correcto? suma resta resta suma entonces en el denominador porque arriba no sé qué saldrá porque me están pidiendo denominadores entonces arriba no sé abajo me va a quedar x al cuadrado menos raíz de y al cuadrado entonces e será igual arriba no sé y abajo x al cuadrado saca saca y me queda y y el denominador el denominador sería x al cuadrado menos y como denominador que está en la respuesta la respuesta sería la c ¿correcto hijos? entonces así tendrías que correr ¿no? el denominador puro denominadores haces y puedes hacer los siguientes problemas ¿correcto? en otra clase seguimos haciendo los demás problemas por favor sigan estudiando porque quien estudia ingresa ¿sí? técnicas de estudio técnicas para hacer la la el ejercicio más rápidamente ¿correcto? listo lo borro ya está lo borramos por favor lo vamos a borrar para que venga el otro profesor y te pueda ayudar en el curso que sigue creo que sigue física no sé qué física pero sigue física entonces señores tú ya sabes qué hacer ¿correcto? entonces ahí nos vamos a quedar chicos para que pueda puedan eh pueda venir el otro profesor ¿sí? muchas gracias hasta luego ¿sí? 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 Gracias. A ver, chicos, buenas tardes, se escuchan, me confirman, por favor. Gracias. ¿Sí, profesor? Ya, perfecto. Entonces estamos conectados, ahora sí. A ver, amigo, esta tarde, quien te habla es el profesor Frank Gutiérrez, vamos a trabajar el tema de nomenclatura, específicamente el tema de ácidos. ¿Ya? Hoy trabajamos los llamados ácidos. ¿Están de acuerdo? Profesor, para definir qué es un ácido, para definir qué es un ácido, nosotros tenemos que recordar que los ácidos tienen tres teorías que nos explican qué es un ácido. Primero tenemos la teoría de Arrhenius, Arrhenius, la teoría de Bronstein y de Lowry. Arrhenius, los científicos. Y por último, la teoría de Lewis. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque los ácidos han sido concebidos de muchas maneras a lo largo del tiempo. Para Arrhenius, ¿qué cosa es un ácido y qué es una base? Perfecto, profe. Mira, un ácido para Arrhenius es aquella sustancia que libera hidrógenos y una base es aquella que libera OHs. ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede que habían compuestos que ya no cumplían con esta norma y sin embargo eran ácidos o alcalinos. Entonces, profe, ¿cómo los podía clasificar? Viene la teoría de Bronstein y Lowry, también llamada teoría del protón o de protones, donde se dice que un ácido libera hidrógenos de carga positiva. Cuando tú veas un hidrógeno de carga positiva, a esto se le llama protón. ¿Cómo se le llama? Protón. Por eso es que de ahí viene la teoría de Kessus, la teoría de los protones. Profe, y una base es aquella que acepta protones. Por último, habían compuestos que carecían de hidrógeno y sin embargo tienen que ser o ácidos o alcalinos, profe. No puedo dejarlos y clasificar. Y viene la teoría más completa, la actual, la de Lewis. Dice que un ácido es aquella sustancia que acepta un par de electrones y una base es aquella que cede o libera un par de electrones. Como verás, las teorías ácido-base varían de acuerdo al tipo de compuesto. ¿Sí? Profe, ¿y qué tipos de ácidos hay? Quiero una visión un poco más amplia. Tipos de ácidos. Existen dos grandes tipos de ácidos. ¿Cuál es, profe? Los ácidos que van a ser inorgánicos. Inorgánicos. Y ácidos que van a ser orgánicos. Profe, ¿cómo es eso de inorgánicos? Los que vamos a desarrollar el día de hoy. Los ácidos inorgánicos son, a su vez, o bien son, a ver, aquí, caja. O bien van a ser ácidos hidrácidos. O también pueden ser ácidos obsácidos. Profe, y los orgánicos los vamos a ver, o los vamos a ver, en los famosos ácidos carboxílicos. ¿Ya? Ácidos. Ya está. Ácidos carboxílicos. Profe, ¿cómo es un ácido hidrácido? Empecemos, ¿ah? Mira, campeón. Un ácido hidrácido es aquel que resulta de la combinación del hidrógeno con un no metal. ¿Con quién? Con un no metal. Pero ese no metal, querido amigo, no es cualquiera. Es un no metal que pertenece o bien al grupo 6A de la tabla, o pertenece al grupo 7A de la tabla. Profe, ¿qué elementos son los que participan del grupo 6A? Tenemos al azufre, al selenio y al teluro. Y del 7A, pues tenemos al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. Profe, estos van a trabajar con su menor estado de oxidación. En este caso, los del 6A, su menor estado de oxidación es el número que le falta para llegar a 8. Si estamos en el 6 para 8, ¿cuánto me faltan? Dos. Su estado de oxidación de todos ellos va a ser menos 2. Entonces, el 7A, profe, como está en el 7, su menor estado de oxidación, ¿cuál será? Para decirte, profe, será menos 1. ¿Con cuál será? Con menos 1. Y ya está. Profe, y los ácidos oxácidos, ya, estos ácidos oxácidos, más bien tienen la siguiente característica. ¿Tienen hidrógeno? Muy bien. ¿Tienen no metal? Perfecto, profe. Tienen no metal, pero además tienen oxígeno. Ya, profe. ¿Y en qué se diferencian con los carboxílicos? Fácil. Los carboxílicos van a tener, son alifáticos, tienen un radical alquilo unido a este grupo funcional. ¿Cuál, profito? El grupo carboxílico que te estoy colocándote ahí. C-O-O-H. El grupo COCH. Entonces, tú ya estás en la capacidad de diferenciar cuando un ácido es hidrácido, oxácido o carboxílico. Lo estás viendo por aquí. ¿Te estás dando cuenta? Ya, profe. A ver, póngame un ejemplo de cada uno. Ya. Formulemos al ácido, por ejemplo, al ácido clorhídrico. Uy, excelente ácido porque está presente, ¿no? En el jugo gástrico, ¿verdad? En el jugo gástrico. Contiene hidrógeno combinado con el no metal, con el no metal cloro. A ver, me están indicando que no se ve ya acá. Uy, Dios, ¿qué dice? Uy, Dios, ¿qué dice? Ya está. Entonces, el día de hoy estamos viendo los ácidos de tipo, ¿cuáles eran primero? Los ácidos hidrácidos, ¿no? Los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos, ¿cuáles eran los ácidos hidrácidos? Un segundito ya, parece que se ha colgado esto. Un saludo. Gracias. 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 Ya, profe, entonces habíamos quedado que los ácidos eran sustancias que liberaban hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos visto primero los ácidos hidrácidos. ¿Quiénes son los llamados ácidos hidrácidos? Profe, ¿cómo se forma un ácido hidrácido? Mira, estos van a tener hidrógeno. No, no se está compartiendo. Ok, ok, ok. Gracias por avisar. ¿Qué pasa? Chum, 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 chum. Acá, donde se coloca para compartir pantalla. Ahí está. Listo, amigos. Entonces, en el primer caso tenemos a los ácidos hidrácidos. Tienes que saber nombrarlo. Ha sido pregunta varias veces y yo te voy a explicar el día de hoy cómo debe responder. ¿Listo? Ya, profe. Los ácidos hidrácidos tienen hidrógeno unido a un no metal. Ese no metal puede ser del grupo 6A, como te había mencionado, con su menor estado de oxidación, menos 2. ¿Por qué es lo que le falta para llegar a los tetos? Tenemos al azufre, al selenio y al teluro. Y los del 7A, estos más bien trabajaron con menos 1. Tenemos al flúor, cloro, bromo y el yodo. ¿Sabes qué pasa, campeón? Que estas moléculas aparecen en estado gaseoso. ¿Cómo, cómo, profe? No comprendo. Mira. En el caso del hidrógeno, en el caso de los 6A, por ejemplo, formulemos a este ácido bien conocido por ti, del 7A, el ácido clorítico. El hidrógeno trabaja con más 1 y él trabaja con menos 1. La molécula queda ahí. Pero esta molécula tiene dos posibilidades. Que se presenta en estado gaseoso o que esté en solución acuosa. Profe, ¿qué sistemas hay para nombrarlo? Tenemos la nomenclatura clásica o antigua o tradicional y la nomenclatura UPAC. ¿Ya? La sistemática. ¿Cómo nombra la clásica? Pone, si está en estado gaseoso, pone el nombre del no metal seguido del sufico uro. ¿Qué no metal es? Profe, es el cloro. Clor. Seguido de la palabra uro. Cloruro. Y le acuñamos esto. De hidrógeno. Profe, y aquí cuando está en estado acuoso, allí recién se le llama ácido. Cuando está disuelto en agua. Ahí va la palabra propiamente. Ácido. Cloruro. Seguido del nombre de tu no metal, que viene a ser el cloro. Clor. Y le damos la terminación. Hídrico. ¿Ya? Ácido clorhídrico. Acá arriba es cloruro de hidrógeno y acá ácido clorhídrico. Profe, ¿y en UPAC? En UPAC también se hace de la misma forma. Colocamos el nombre del no metal, que será el cloro. Clor. Seguido del sufijo uro. Cloruro. De. Pero acá yo tengo que indicar el número de átomos de hidrógeno. Con un prefijo de cantidad. En este caso, como hay un no, el prefijo sería mono. Profe, pero el mono se puede omitir. De esa forma quedará simplemente cloruro de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Esta molécula vino acá en el examen de admisión del verano de ahora. Que causó un poco de controversia, dado de que nos dan algo no muy conocido. Con el selenio, chicos. ¿Cómo se le llamará en clásica? Si lo vemos así o si lo vemos así. Ya está. ¿Cómo se llama en clásica y cómo se llama en UPAC? A ver. A ver. Pensemos, profe. Ah, ya. En clásica yo debo indicar si está como molécula o si está disuelto. O sea, si se hace para, si es que ya es un ácido propiamente dicho. Profito, en este caso, en clásica se le va a llamar, el no metal es el selenio. Bueno, ponemos ahí, selen, porque es la palabra, selen, y de ahí viene uro, ¿no? Selenuro de, todo esto viene completo, de hidrógeno. Profito, y si está en acuoso, o sea, si me dan la fórmula, sí, mira, profe, H2SE. H2SE. Pero así, ¿cómo lo voy a llamar? Como ya está en acuoso, recién es ácido. Y ahora va a llevar el nombre de esta forma. Ácido. ¿Qué no metal es, doctor? Es el selenio, ¿no? Selen, muy bien. Y le damos la terminación hídrico. ¿Qué terminación? Hídrico. El ácido selen hídrico. Profe, y en Yupak, allá, en Yupak, no nos importa en qué estado se encuentra. Yupak no nombra por estados físicos, nombra por los átomos presentes en la fórmula. En este caso, colocaremos, profe, como el no metal es el selenio, será selenuro, selenuro, selenuro. Selenuro de, ahí está. Ahora yo tengo dos átomos de hidrógeno. Para ello, debo usar un prefijo, profe. ¿Qué prefijo voy a utilizar? Para dos en Yupak se utiliza el di, ¿no es cierto? Di, y terminamos con hidrógeno. Selenuro de dihidrógeno. Mira, en clásica y en Yupak se parecen mucho. Y como se parecen y te generan confusión, ahí está la pregunta de examen, para que tú puedas diferenciar. Te hago una observación. A ver, profe, ¿cuál era el objetivo en la nomenclatura clásica de nombrar como un anión, o sea, uro de hidrógeno y usar ácido? ¿Cuál era la diferencia? Pues la diferencia radica en que cuando es ácido, está disuelto en agua. Cuando no está disuelto en agua, es una molécula. ¿Ya? No entiendo, profe, ya. Te explico. Dibujemos al ácido clorhídrico, para que se te haga más fácil. ¿Ya? Ahí está el hidrógeno. Ahí está el hidrógeno. Aquí está el cloro. Esta pelotita de color azul, ya está. Esto es una molécula, unión de dos átomos. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado está el hidrógeno, y por otro lado está aquí el cloro. Ya está. Pero, ¿sabes qué? Para que se te haga más fácil. Un ácido es como una pistola. La pistola dispara balas. El ácido dispara hidrógenos. ¿Qué dispara? Hidrógenos. Profe, ahorita no puedo disparar nada, porque está unido, porque está en estado gaseoso. Pero, ¿qué pasa cuando esta molécula la hidratamos? Le metemos moléculas de agua. Mira lo que pasa. Este hidrógeno se va por un lado, profe. Se separa. Ah, ahí está, profe. Y el cloro también se separa. Pero, como se han separado, uno pierde un electrón y el otro gana un electrón. ¿Están de acuerdo? Cuando está así, recién se le puede llamar ácido, porque el hidrógeno ya está libre para ser liberado. O sea, es como que tu pistola ya puede disparar hidrógenos. Entonces, acá el hidrógeno se ha ido por un ladito. Aquí está. Y el cloro se ha ido por el otro lado. Separadito. Mira, ¿será correcto nombrar esto en estado gaseoso que esto que está en solución acuosa? No, profesor. Acá están separados y el hidrógeno puede atacar otra sustancia. En cambio, acá están juntitos y no tienen acción. O sea, no tienen ninguna acción de liberar hidrógeno. No se puede, porque están juntos. Entonces, YUPAC, perdón, clásica, la nomenclatura clásica es esta diferencia. Yo no puedo nombrar esto igual que esto. Son cosas diferentes. Uno está activo como ácido y el otro está inactivo. Inactivo. Chicos, ¿cuáles son los estados de agregación de la materia? Sólido, líquido, de agregación, he dicho. Estados de la materia hay seis. Estados termodinámicos hay infinitos. Y de agregación molecular son solo tres. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué diferencia el estado sólido de líquido? El grado de agitación molecular. En el sólido, el movimiento es vibratorio. En el líquido es un movimiento más equilibrado. Y en el gaseoso es un movimiento desordenado, porque las moléculas se tienden a expandir. ¿Están de acuerdo? Ya. La pregunta que me... ¿En qué era en el grado de agregación molecular en el sólido? De vibración, nada más. Vibran las moléculas. En el líquido, llegan a un equilibrio entre dos fuerzas, las de cohesión y las de repulsión. Y en el gaseoso, ganan las fuerzas de repulsión y la materia se expande. La pregunta que nos hicieron en el examen de admisión en este último verano, era esta. H2SE y te la pusieron así. Si tú sabes bien la teoría, lo podías nombrar. En clásica, ¿cómo lo llamamos? Estaba ácido selenídrico y selenuro de hidrógeno. ¿Cuál de los dos usas? Profe, profe, a ver. Clásica, lo único que hace es diferenciar si es activo o es inactivo el ácido. Es inactivo cuando está como molécula. Y es activo cuando se ha ionizado, se ha separado. En el estado líquido, sigue estando como molécula. Solo que sus moléculas están con mayor movimiento, con menor movimiento que en el estado gaseoso. Entonces, el nombre correcto para este compuesto sería selenuro de hidrógeno. Selenuro, selenuro de hidrógeno. No vas a decir que es ácido. ¿Sabes por qué no? Porque estas moléculas del selen y del hidrógeno siguen unidas, pero entre ellas no han separado su hidrógeno, no lo han liberado. Siguen juntas las moléculas. O sea, es como que, mira, acá hay una molécula de selenuro de hidrógeno. Ya te lo voy a poner, ya. Acá está el hidrógeno. Ah, profe. Acá está el selenio. Ya está. Esta es una molécula. Otra molécula. Ya, profe, dibújame otra molécula. Y otra molécula. Ahí está, otra molécula es el selenuro de hidrógeno. Otra molécula es el selenuro de hidrógeno. Pero cuando están en estado sólido, están juntitas. En líquido están un poquito más separadas. Y en el gaseoso están totalmente separadas y en movimiento caótico. Pero en algún momento esto se ha separado como molécula, se ha separado y me ha dejado el hidrógeno libre para, como lo que está acá abajo, como lo que está aquí. No, profe. Acá están separadas, acá están unidos. Entonces, siguen utilizando la palabra selenuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no libera hidrógeno, porque todavía no está ionizado. Solamente aquí, cuando está ionizado, allí le puedo llamar ácido. Y esa fue la pregunta. Por ahora, vamos a pasar ahora. Si es que hay alguna duda acá, por favor, me lo indican. ¿Ya? Profe, ¿cómo se le llamará a esta molécula, pero en estado... Ya está, ya está acá. A ver. ¿Cómo lo llamaríamos a esta? H2. Ya está. TE. Ya está. En estado gaseoso. Quiero su nombre en clásica y quiero su nombre en yupac. Muy bien, profe. Usted me está diciéndome de que en gaseoso va uro de hidrógeno. Como es el teluro, se llama la telur, seguido del subvijo uro, telururo o teluro de... Ahí está. ¿De qué acompañamos? De hidrógeno. Y ya lo tengo. Va a ser lo difícil. Profe, yo no lo veo complicado esta parte, ¿ah? Vamos a pasar a un siguiente grupo de ácidos. Guardamos esto. Nuevo boceto. Y ya está, pa. Pasamos a los llamados ácidos oxácidos. Amigos, te voy a enseñar a formular ácidos oxácidos de manera directa. Todo ácido tiene hidrógeno. ¿Qué más tiene? No metal en el medio. Y cerramos con oxígeno porque es un ácido oxácido con oxígeno. Ahora, este no metal tiene dos posibilidades, profe. O bien me trabaja con un estado de oxidación par, o bien me trabaja con un estado de oxidación impar. Y nada más, cuando sea par, usted va a agregar de arranque en la molécula, sin pensarlo, dos hidrógenos. Y si es impar, usted agregará un hidrógeno. Y sumas el estado que te den. Lo sumamos, profe, ya está. Lo sumamos. Sumamos el estado de oxidación con esto, o es impar con esto. A esta suma la dividimos entre dos. Y ese valor de esa división te va a dar el número de oxígenos, el número de oxígenos de tu fórmula. A ver, profe, no le creo. Mira, formulemos ácidos con estos de acá, con el, a ver, a ver, el azufre. Bien, el azufre está en el grupo 6A, sus estados de oxidación serán los pares hasta el 6, más 2, más 4, más 6. ¿Están de acuerdo? Ya. Profe, cuando tengas tres estados de oxidación y quieres nombrarlos con la nomenclatura clásica, ella va a hacer uso de prefijos. Para el caso de la menor de 3, será hipooso. Para la intermedia será oso. Y para la mayor, hico. A ver, profe, formulemoslo. Vamos a formular los tres ácidos del azufre, ¿sí? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Luego nos toca azufre, azufre, azufre. Y cerramos con oxígeno. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Ahora sí, profe. En este caso, para el primero, ¿cuáles serán las valencias del azufre? 2, 4 y 6. Vamos a trabajar con el primero. 2. Par o impar. Profe, el 2 es par. Y cuando es par, ¿cuántos hidrógenos debo colocar? 2. Ya está. Y ahora lo sumamos. 2 más 2, ¿cuánto es? 2 más 2, ¿cuánto es? 4. La división entre 2 serán 2. Y acabamos de formular al ácido, hipo, azufre, su raíz es sulfur, sulfur, y termina en el sufijo os. El ácido, hipo, hipo, sulfuros. Ahora trabajemos con esta, ¿te parece? Con 4. Esta de acá. 4 es par o impar. Par, profe. Como es par, van dos hidrógenos. 4 más 2, 6. Entre 2, 3. Y ese 3 viene para acá. ¿Cómo se va a llamar el ácido? Ácido. Ah, profe, solo debe terminar en oso. Se llamará ácido sulfuro. Termina en el sufijo oso. Ácido sulfuroso. Vamos con el siguiente. Ah, mira, mira, mira. El siguiente trabaja con este estado de oxidación. Míralo, 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 míralo. ¿Cuál es, profe? Con 6. El 6 es par. Y como es par, van dos hidrógenos. Sumemos. Más 6, más 2, más 8. Entre 2, 4. Y ya genera el ácido sulfúrico. Muy bien. Sulfur. Y termina en el sufijo ico, sulfúrico. ¿Te has dado cuenta que está fácil? ¿Tú crees que puedes hacerlo los ácidos del cloro? Yo te ayudo, te doy las valencias del cloro, ¿ya? Conmigo. Cloro es un no metal del 7A. O sea, sus estados de oxidación son más 1, más 3, más 5 y más 7. Sus nombres, en clásica, los voy a diferenciar con uso de prefijos. Entonces, en este caso, en este caso, en este de acá, se llamará hipooso. Con 3, oso. Con 5, ico. Y con 7, perico. Entonces, profe, a ver, hágalo. Ya, vamos a hacerlo los 4 ácidos, ¿te parece? Ya, vamos, campeón. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿El no metal quién es? Clorito. Le ponemos cloro, 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 cloro. Y cerramos con oxígeno. Oxígeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Trabajamos aquí con más 1. Más 1, par o impar? Impar. Como es impar, como es impar, colocaré un solo hidrógeno. Sumamos 1 más 1, 1 más 1, 2 entre 2, 1. Ahí tienes la molécula. Así queda. Y se va a llamar el ácido hipo, ¿cuál es el nombre del no metal que está formándolo? El cloro. Hipoclor, hipocloroso. ¿Cuál es el no metal que está formándolo? Profe, ahora lo voy a hacer con el número 3, con este de acá. ¿El 3 es par o impar? Impar. Como es impar, colócale un hidrógeno. 3 más 1, 4 entre 2, 2. ¿Cómo se llama el ácido que has obtenido? Se va a llamar ácido clorocloroso. ¿Cómo se va a llamar ácido cloroso? Ya está. Ácido clor, y termina en el sufijo oso. Ácido cloroso. Vamos al siguiente. Ahora trabajamos con el 5, profe. El 5, ya. ¿El 5 es par o impar? Si es impar, va un hidrógeno. 5 más 1, 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Y ya tengo por acá al ácido clórico. ¿Cómo se va a llamar? Ácido clórico. Chicos, y ahora con 7, vamos a con 7, con 7. No te rindas. El 7 es este de acá. Ahí está, profe. El 7 es par o impar. Es impar. 7 más 1, 8. Entre 2, 4. Y acabo de formar el ácido perclórico. ¿Qué ácido es? Perclórico. Quiero que te des cuenta de algo. Y esto sí pregunta ya algunas ocasiones. ¿Cuántos hidrógenos tiene este ácido de acá? Dos, profe. Como tiene dos, al ácido lo clasificas como un ácido diprótico. ¿Cómo es un ácido? Porque tiene dos hidrógenos. El de acá también será diprótico. El de acá, profe, cualquiera de los del clodo. Por ejemplo, este de acá va a ser un ácido monoprótico. Porque solamente tiene un hidrógeno que se puede liberar. Es como una pistola de una sola bala. Ya que es una pistola con dos balas. Monoprótico y diprótico. ¿Están de acuerdo? Ya, profe. Un casito especial antes de irnos. Siminometal. Siminometal. Es cualquiera de los que voy a poner en esta lista. Ojo, cuidado, peligro. Esa pregunta de examen no es común. Es una pregunta especial. Para el boro, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y silicio. Mucho cuidado, doctor. ¿Sabes por qué? Porque estos de acá, si es par, me trabajan. Si es impar, me trabajan con tres hidrógenos. Y si es par, me trabajan con cuatro. Ahí hay que tener mucho cuidado. Mira, esta fue pregunta de examen. El ácido fosfórico. 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 Me, profe, ya te doy. Está en el 5A, más uno, más tres y más cinco. Esos son. Si me dice fosfórico, obviamente estoy trabajando con la más alta. Cinco. Cinco es impar. Y acá no puedo jugar con uno o dos. Jugaré con tres o cuatro. Sumamos cinco más tres, ocho, entre dos, cuatro. Ya tenemos el ácido. ¿Y cuántos hidrógenos tiene este ácido? Tres. Por ende, este ácido será catalogado como tribrótico. Esa sí pregunta de examen. ¿Listo, chicos? Lo que queda acá por parte de ustedes es practicar con la mayoría de no metales para que puedan tener este conocimiento más fijo. ¿Ya? Lo principal, lo que viene en el examen, ya te lo he explicado allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Se me escucha? Supongo que sí. ¿Supongo que sí? Chicos. El WhatsApp, si quieren hablen. Normal. No me hagan problema. No aguanto ahora sí. Por el WhatsApp. Por el chat, por el camino está pasando, digo. Sí, no? Supongo que sí. Todo bien. Todo bien. Si tú estás bien, vamos a iniciar una vez ya la clase, porque ya nos hemos pasado tres minutos. Ahora sí, ¿dónde está? Acá estás, Balotash. Mira, este otra vez, pero yo no voy a hacer esto porque esto ya lo has hecho varias veces. Física 3, Rick. Hoy día me tocó hacer física 3, aunque no lo veo nada de física 3, es física 1, 2 y 3, la verdad. Bueno, Rick, a ver, vamos a iniciar de una vez. A ver, como modo recordatorio, a ver, vamos a ver, ¿dónde estás? Acá. Chicos, hagamos de una vez todos los problemas. Problema 21, dígame, ¿cuánto sale? Porque este es full, si tú has visto, es física 1 y física 2, pero el detalle es que es como un repaso, no hay nada más que decir. Chicos, a ver, díganme, problema 21, háganlo. Así de violento hay que comenzar esto. ¿Cuál sería tu respuesta en tu problema 21? El último de todos. Chicos, ¿cómo que se me está escuchando? ¿Yo? La D. ¿B? ¿Dedo o B? ¿Dedo, no? ¿Dedo? Pero, sí, está fácil. Mira, vamos a hacerlo de una vez porque tu compañera ya lo ha hecho. Mira, está recontra sencillo. Ya, esto ya hemos hecho ya varias veces. Bueno, según de lo que yo me acuerdo. Mira, te está diciendo, vamos a hacerlo rápido, fácil, para que no se aburran. Bueno, un bloque está sumergido parcialmente en agua sabiendo que su volumen no sumergido es del 20%. Profe, esta parte, ya, mejor así lo voy a dibujar porque te lo voy a ir a mirar. Esta parte de acá es el 20%, pero ojo, el 20% de su volumen total. Entonces, mira, sería el 20% por el volumen total. Listo, ahí está. Pero yo te pregunto, si es igual el 20%, ¿cuánto vale esta parte que está sumergida? Vale el 80% del volumen total. Mejor lo hago más acá. Ahí está. Esto vale el 80%, no me gusta feo, ahora sí, del volumen total. ¿Viste? Determinar la densidad del cuerpo. Papi, papi, perdón, te están viendo esta densidad, la densidad del cuerpo. Primeramente, ¿qué tienes que hacer? Tu diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo así, profe? Este tiene masa. Si tiene masa, ¿qué tiene? Tiene peso. Profe, pero yo lo sé, y tú lo sabes, de que ¿quién se está poniendo ese peso? El agua. Pero, profe, el agua, ¿qué fuerza va a tener? Mira, se le dice fuerza de empuje. Entonces, mira, ¿qué te va a quedar? O mejor dicho, ¿qué vas a deducir tú? Mira, profe, yo sé de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces, profe, ¿qué sería? El empuje es igual al peso. ¿Y cómo era su fórmula del empuje? Fácil. Era la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido. Y el peso, ¿qué es igual? Masa por gravedad. ¿Quiénes se van a las gravedades? Profe, ¿qué líquido es? Si tuviese H2O, el agua. ¿Y el agua cuánto vale? Siempre. Mil. El volumen sumergido, profe, ¿cuánto era? Mira. Era el 80 por 80% del volumen total. Pero ese 80% es igual a un 80 sobre 100 por el volumen total. Profe, pero yo no tengo la masa. ¿Cómo rayos soy la masa? Y además te están pidiendo densidad, ni siquiera masa. Recuerda que la densidad es igual a masa sobre volumen. Mándalo a multiplicar. Densidad por volumen es igual a masa. Entonces, profe, reemplazo acá. La densidad del cuerpo por el volumen total de ese cuerpo. Profe, se va, se va. Uno, uno. Bueno, cero, cero se van. Y ocho por cien que te queda. Ocho, cientos. Ochocientos kilogramos por metros cúbicos. Ese sería tu densidad del cuerpo. Ok, chicos, ahí está. No es nada difícil. Ya, a ver, mejor lo pongo ahí para que lo veas todo mejor. Aguanta, ahora sí. Tómale foto. Ya, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ya, ¿por qué hago esto primero? Porque, como te dije, ya hemos hecho esto más de un mes. Ya me está hartando este tema. No sé quién plantear las preguntas. Para mí sería, bueno, física, tres siquiera. Pero bueno, no hay. Otro. Papi, este problema, a ver, 19. Vamos, tú puedes. Problema 19. ¿Cuál sería tu alternativa correcta? Dímelo. Tu alternativa correcta. Problema 19. Te doy un minutito. Vamos. A ver, Rick. Pues, confío, sé que puedes. Solamente que no te dan algo. A ver, ¿lo hacemos? O no lo hacemos, my friend. Problema 19. Vamos a comenzar. Mira. Sobre un bloque de cuatro kilogramos, profe. Este bloque. Su masa. Es de cuatro kilogramos. Actúa siempre. Una fuerza. Paralela a cuya magnitud cambia con la posición como se muestra. Este es un dato importante. La posición en donde comienza. En cero. O sea, esta parte, profe, va a valer cero. Sí, profe, ¿y usted cómo sabe, Rick? Primero, porque es punto de origen. Segundo. Mira, esta posición está ahí o no. Claro, está ahí. Sí. En X, tres metros de su energía cinética es 200 joules. Profe. No entender. Mira. Profe, en la eje de las X yo no veo ningún tres. Pero ponle ese tres. Porque te están dando de dato por algo. ¿Qué te quiere decir eso? Mira. Profe, desde la posición de inicio, que era cero, hasta el tres, te dice esto. Que la energía, desde la posición cero, hasta la posición tres, ¿a qué es igual? Se generó, mira, cuánta energía. 200 joules. Este es el dato que te están dando. Mira ahora. Ayer su energía cinética, ahora, ¿en cuánto? Mira, en nueve metros, profe. Yo ya avancé mis primeros tres metros. Pero, papi, te están pidiendo ahora en dónde. En nueve. Profe, y acá recuérdate, mira. Cuando tengas energía y veas estas gráficas, siempre recuérdate que la energía es igual al área. ¿Cómo así, profe? Mira. Voy a trazar. Hacia el nueve. Acá está, mira, ahí está. Profe, y el tres también, ¿qué más sería? Hasta acá, más o menos. ¿Viste? Profe, pero el detalle va, mira, el del nueve está más fácil, su eje X, que vale nueve. Pero su eje Y, ¿cuánto vale? Su eje Y vale diez. Claro, ahí está. Profe, pero en el tres no tiene su eje Y o su fuerza. Papi, no te hagas problemas. Mira. Este es seis. La mitad de seis, ¿cuánto es? Tres. Papi, este es diez. La mitad de diez, ¿cuánto es? Cinco. Viste, ahí está. Ah, entonces, profe, yo puedo hacer eso, papi, puedes hacer eso, porque eso es teoría. Ahora, profe, usted me dijo que la energía era igual al área, pero no tiene forma eso. A ver, lo puede hacer de manera fugaz, por así decirlo, pero yo lo voy a hacer por partes, mira. Profe, relleno esta área. Ya, ponle que es figura uno. En la figura uno, profe, va a haber un área. El área tiene forma de qué? De trapecio. Viste. Profe, ¿cómo le da la forma de trapecio? Base mayor más base menor sobre dos por la altura. La base mayor, profe, me vale diez. La base menor me vale cinco. Esto sobre dos. La altura me vale tres. Profe, ¿cómo? Papi, ¿de tres a dónde está yendo? A seis o no. Ahí está. Profe, diez más cinco, quince sobre dos, siete coma cinco por tres. Veintidós coma cinco, pero ¿qué ahora? Yul. Porque este es igual a tu energía generada. Viste. Profe, ¿qué me falta? El otro lado. Profe, por acá, mira, voy a sombrearlo. ¿Y este qué va a ser ahora? Va a ser figura dos. Profe, en la figura dos tenemos un área. Pero un área de qué? Un área rectangular. Es igual a base por altura. La base, ¿cuánto vale? Diez. La altura, tres. Treinta y Yul. Este es también tu energía generada en esa área. Profe, si los dos están a su costado o complementan esa posición de tres a nueve, ¿qué vas a hacer con esos dos? Podemos sumar. La sumatoria de áreas. ¿Qué te va a dar? Cincuenta y dos coma cinco Yul. Claro. Porque suma la EPA enferma. Veintidós coma cinco Yul más treinta Yul. Profe, pero mira, la energía de cero a tres, ¿cuánto era? Doscientos Yul. Y la energía de tres a nueve, ¿cuánto es? Cincuenta y dos coma cinco. Te pide la energía hasta la posición nueve. ¿Qué vas a hacer? La sumatoria de energías. Profe, del cero al tres era doscientas Yul. Y de tres a nueve tendría salido cincuenta y dos coma cinco Yul. ¿Cuánto es esto? Doscientos cincuenta y dos coma cinco Yul. ¿Y cuál sería tu respuesta, profe? No hay alternativa. Está mal. No, enfermo. Es el E. Solo que la alternativa E salió, bueno, a esta altura. Bueno, a ver, está arribaza. Ya, ahorita, ahorita te lo vas a ver. Pero ahí está. Viste, está fácil. No hay nada más que decir. A ver, tómale foto. Es que esto me está incomodando. A ver, tómale foto ahí. A ver, cinco, cuatro, tres, dos. Uno, cero. Ya, ojalá que se haya entendido. Ahora sí, voy a borrar esto. Descartar. Acá está, mira, justamente este de acá. Cincuenta y dos coma cinco Yul. Ahí está grandazo, mira. Ya. Profe, otro. Este es un cosa especial. No lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque ya te enseñé esto hace varios días. A ver, este, chicos, problema doce. Me parece interesante. Chicos, ahora haganlo, problema doce. Es más caída libre, al parecer, porque dice verticalmente lanzado. Ahora haganlo, chicos. Vamos, ustedes pueden. ¿Cuál sería tu alternativa correcta en tu problema doce? Vamos, más práctica, mejor. Tenemos tiempo todavía. Pa, pa, para, para. Vamos. Vamos. Ah, mira, ten cuidado acá. Un objeto es lanzado verticalmente, profe. Pero yo puedo interpretar esto de dos maneras. Bien que yo estoy a una cierta altura. Y obviamente, profe, este, va a caer de manera vertical hacia abajo. Pero también puedo interpretar de que, profe, yo puedo estar en el suelo y puedo lanzarlo hacia arriba. ¿Cuál me conviene más, profe? Recuerda que te conviene más justamente lanzarlo hacia abajo. ¿Por qué? Papi, ¿por qué es más fácil o no? Ahora, ¿qué te está pidiendo? Mira, determine su recorrido durante estos seis segundos. Papi, te está pidiendo el recorrido durante los seis segundos. ¿Qué te está pidiendo? La altura. ¿Viste? Puedes hacerlo de las dos maneras, si tú quieres. Aunque, también hay otro por qué. Mira, y justamente es por este dato. Mira, acá estás a dar cuenta. Es por este dato, mira. Mira, te dice, luego de seis segundos, su rapidez se triplica. Profe, si yo lanzo hacia arriba, dime, ¿la velocidad que hay acá, en este punto, va a aumentar? No, por teoría, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Pero, ¿qué te está diciendo? Se está triplicando, se está aumentando. Profe, ¿y cuándo se aumenta? Obviamente, profe, cuando yo lo lanzo de aquí, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Velocidad inicial, no sé, profe. Acá, ¿cuánto va a ser? 3X. En este caso, porque se está triplicando. Viste, ya te estoy dando una idea. Ya recuérdate. Yo voy a hacer más un minuto todavía, no te preocupes. Ustedes pueden, chicos. Un minuto más. Ahí comenzamos de frente, violento. No, no le he puesto todo esto. Ay, por Dios. A ver, mira, te voy a explicar. Vamos a usar de una vez, porque no quiero perder tiempo contigo. Se está diciendo, un objeto es lanzado verticalmente, observándose que luego de 6 segundos su rapidez se triplica. Profe, usted me explicó, de color rojito, de que, profe, me conviene primero, o mejor dicho, es lanzado hacia abajo. ¿Por qué? Por justamente este dato. Profe, este de acá va a recorrer justamente a una cierta trayectoria. Pero esa trayectoria, en caída libre, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como altura. Listo, ahí está. Profe, ahora, ¿qué más me está diciendo? Te está diciendo que un objeto es lanzado verticalmente. Yo te pregunto, ¿la velocidad inicial puede ser cero? No. Te está diciendo que se está lanzando, no que se está dejando caer. Entonces, ¿yo cuánto lo coloco? X, ¿por qué no sabes? Observámonos de que luego de 6 segundos, profe, o sea, de aquí a este momento, ha pasado ¿cuántos segundos? 6 segundos. Su rapidez se triplica, profe. O sea, esta velocidad que hay acá se va a triplicar, ¿no? 3X. Determine su recorrido durante estos 6 segundos. Papi, primeramente. Yo tomé estos puntos como referencia. Si esta es la velocidad inicial, ¿este qué sería entonces? La velocidad, ¿qué? Final. ¿Viste? Profe, ¿qué más puedo hacer? Mira, recuérdate acá justamente lo que tú has aprendido en tus fórmulas. Profe, primeramente yo quiero hallar la altura. Pero el detalle va estos 2X. Vas a tener dos variables. ¿O más te va a salir? Tranquilo. Existen fórmulas de caída libre. ¿Y cuál más te conviene esto? Mira, velocidad final es igual a velocidad inicial. Más o menos la gravedad por el tiempo. Profe, velocidad final me vale 3X. Inicial me vale X. Gravedad 10. Y el tiempo 6. 12X es igual a 60. Y X, ¿cuánto vale? ¿Viste? Entonces, profe, ¿yo qué puedo suponer acá? De que la velocidad inicial tiene 30. Metros por segundo. Y la final tiene 90 metros por segundo. Ahí está. Profe, pero a mí no me están pidiendo, pues, X. Se están pidiendo de tener la altura. Profe, ¿cómo hallo la altura? Fácil. Otra fórmula, mira. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Más o menos dos veces la gravedad por la altura. Claro, final lo tienes. ¿Qué es? 90 al cuadrado inicial, que es igual. 30 al cuadrado más dos veces por 10 y por la altura. Claro, profe, ¿qué me queda? 90 al cuadrado, 8100. Profe, 30 al cuadrado, 900. 8100 menos 900 me da 7200. Este es igual a 20H. Se va, se va a cero. Mitad uno, mitad. 360 metros. Esa es tu altura recorrida. ¿Cuál será tu alternativa correcta? La respuesta, sí. Viste, solamente es eso. Recuerda de las fórmulas. Tómale foto en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Crick. Ahí está. No es tan difícil. Viste, solamente tienes que interpretar nada más. ¿Ya? Crick. Vamos a hacer otro más ejercicio. Descartar. A ver, acá vas a volar. Tu problema 9. Una partícula se desplaza en la línea recta según la siguiente ecuación de su momento. Ya esto no me importa. Este es tu problema 9. Te voy a dejar intentar dos minutos. Mucho tiempo, profe. Es que créeme que acá es interpretación. Tienes que saber álgebra y analítica y aritmética a la vez. ¿Tanto así? Sí, papi. Créeme que es. No es complicado, pero tienes un nivel de dificultad. ¿Ya? ¿Y por qué no quiere? No sé por qué no quiere. Bueno, así lo haré. Ahí está. Tienes un nivel de dificultad. Tengo dos minutos. Ese está interesante. Vamos, ustedes pueden. ¿Qué? 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 Vamos, Rick. Tú puedes. Creo que faltan datos. No, Rick. No faltan datos. Oh, ¿por qué no quiere? No importa, déjalo así. No faltan datos acá. Un minuto más. Vamos, ustedes pueden. A ver, mira. Algebra analítica y aritmética, profe, con física. Por la... Mira, escúchame acá. Ten cuidado. Primeramente, profe, ¿qué puedo hacer en ese ejercicio? No es fácil. Es un poco complicado. Te voy a explicar, mira, primeramente, profe. Yo creo, y es la única ecuación, profe, que me está dando. Con algo le copio hoy. Mira, primero, ¿qué vas a hacer? Primer paso. Papi, álgebra, mira. Completando cuadrados. Claro, álgebra. ¿Qué? Mira, profe. Acá está. Dime o no que esto es igual a esto. Mira. Mira. T menos tres al cuadrado más nueve. A ver, compruébalo si quieres. Este de aquí es un binomio al cuadrado. Para, profe, ¿cómo usted dedujo eso? El profesor de la médica te habrá dicho esto. Mira. El seis, divídelo sobre dos. ¿Cuánto es tres? Al cuadrado, ¿cuánto es nueve? Y este está nueve. Y para que te dé acá, esta parte del binomio, divídelo entre dos. Nada más. Eso te habrá comentado tu profe de aritmética, supongo. Ya, profe. Llegué a ese punto. Pero aún sigo sin entender. O sea, ¿cómo hallo su recorrido en los primeros seis segundos iniciales? Papi, mira. Ahora viene lo analítico. Mira. Segundo paso. El vértice de la parábola. ¿Cómo, profe? Claro. Vértice de una parábola. ¿Cómo se ve el vértice de una parábola? Recuerda que en el eje de las X tiene que estar empomñado siempre con quién. Con una H. En el eje de las Y con una K. Profe. Pero el detalle va. Es que no tengo la relación de H. K. Mira. Profe. Ahora. El vértice. Mira. ¿Cómo vas a hacer esto? Acá se pone la componente de X y también se pone la componente de Y. Pero en función de C, H y K, perdón. Profe. Este nueve le pertenece al eje Y. ¿Por qué? Mira. Mira. El Y por K te tiene que dar justamente la componente Y. Profe. Pero no hay ningún K. ¿El K cuánto vale? Uno. Y el Y pone nueve. ¿Cuánto es nueve por uno? Nueve. Profe. Entonces. ¿El Y cuánto vale? Nueve. Profe. Ya. A ver. Sigamos. El X. El X tiene que estar acompañado siempre de su compañero H. Profe. Pero. Acá hay un tres. No me diga que también el H vale uno. Sí, papi. Vale uno. Y el X cuando debe de ver tres. Tres por uno. Tres. Entonces, profe. Los vértices. En cuanto. Al vector X. Van a ser tres. Y nueve. Ahora. Otro. Mira. Ahora viene la parte. Tercer paso. Aritmética. Profe. Ya estoy con álgebra, analítica, aritmética. Rick. Aritmética. ¿Dónde es tipo graficar? Para que te des cuenta. Mira. Estoy graficando. A nada. Mira, profe. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto es este? X vale tres. Por más o menos por acá. Y por acá va a estar. Aguanta. ¿Qué está pasando, Rick? Acá está ahora sí. No. Se borró todo. A ver. Voy a ocuparlo todo, chicos. Ya está tan bonito. Mira. Esto yo no te decía, ya. No. A ver. El vector X era igual a qué? Menos T. Tres al cuadrado más nueve. ¿Y qué hacías? Hallar el vértice. Que era 3.9. ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Mira. Voy a hacer lo bonito para que me entiendas. Ya. Esa parte. Ojalá que me has entendido. Créeme que yo. Créeme que yo también he sufrido esa parte porque dije analítica. Algebra. Mira. Mira. Por acá está el. Tres. Y por acá va a estar el nueve. Profe. Si yo tabulo. O graficamos como se le conoce. Ahí están los puntos. Mira. Profe. Si es una parábola. Entonces más o menos va a ser así. Según tu profe de aritmética. Aguante. No me voy a poner. No. Ahí está. Profe. Pero. ¿Por qué usted me pone que. Comienza del origen cero. Papi. Reemplaza los valores. Ponle que T. Vale. Cero. ¿Cuánto vale X? Reemplaza. Mira el T. Profe. Cero menos tres. Menos tres. Al cuadrado. Nueve. Pero negativo de nueve. Más nueve. ¿Cuánto es? Cero. Profe. Pero yo no quiero en el tiempo cero. Yo quiero en el tiempo que. Seis y ya. Reemplázalo. Tiempo seis. ¿Cuánto equivale tu X? Profe. Seis menos tres. Tres. Al cuadrado. Nueve. Con el negativo. Con el punto se va a cero. Entonces. Profe. Yo qué te quiero decir. De que la posición de norma. ¿De dónde arranca? Del cero. Entonces. Profe. Yo interpreto lo siguiente. Yo. A mí me piensan que acuerdas de recorrido en los seis segundos iniciales. Profe. En los seis segundos iniciales. Recorre. Esto. Profe. Pero ¿cómo hallo eso? Papi. Mira. Este es eje X. Pero ¿te interesa el eje X o el eje Y? El eje Y. ¿Por qué? Porque recuerda que como X vale cero. El único que va a variar es el T. O el Y. Entonces. Profe. En los primeros seis segundos. Mira. Acá voy a poner. En los primeros. Seis segundos. Va a recorrer nueve metros. Profe. ¿Por qué? Mira el eje Y. Recorre nueve metros. Profe. ¿Qué va a pasar si me ha dicho? Todo el recorrido. Profe. Yo no voy a decir seis segundos. Ahora ha sido ¿cuántos segundos? Doce segundos. Y en dos segundos. ¿Cuánto recorrido? Nueve metros. Más nueve metros. ¿Qué es? Dieciocho metros. Pero aguanta. A ti solamente te están pidiendo. Los primeros ¿qué? Los primeros seis segundos. ¿Viste? Papi. Esta parte es volado. Yo lo sé. Este es un poco de algo. Métrica, analítica, analítica, interpretación también en pantalograma. Ya. Te explicaría profundo esto, pero me voy a demorar demostrando todas las fórmulas. Créeme que es un montón de fórmulas. Y encima están conectadas todavía. Por ejemplo, hay eje focal, foco. Ahí está justamente de lo que es la parábola misma. Hay un montón de cosas por demostrar, pero me demoraría demasiado. Recto, malefoto, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, sería la respuesta, ¿no? Ahí está. Uno y cero. Ahí está. Vámonos. Un ejercicio más, profe. O bueno, si es que me alcanza, también dos. A ver, ¿cuál? Este me interesa, pero. A ver, a ver. Este me interesa más. Problema ocho. A ver, problema ocho. Vamos, ¿qué puedes? Problema ocho. Vamos, problema ocho. Vamos. Un minutito, te doy. Un minutito. Nada más. A ver, vamos, intentarlo. Este está también accesible. No hay mucho que decir. Vamos, tú puedes. Acá hay unos loquitos que están chacando como unos cines, creo. Entre las seis y dieciséis o dos. El ocho, el ocho, por favor. ¿Están chacando? 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 te hice a ver, para graficar un atleta un atleta inicia su movimiento desde el reposo con una aceleración constante de 0,4 metros por segundo al cuadrado si luego de 10 segundos adquiere su máxima velocidad no entendí nada a ver, primeramente te está diciendo que un atleta inicia su movimiento desde el reposo entonces, profesor su velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0 metros por segundo con una aceleración de cuánto de 0,4 metros por segundo al cuadrado si luego de 10 segundos bueno, ese sería el tiempo, profe el tiempo es 10 segundos adquiere su máxima velocidad ¿ya? ¿qué distancia recorre luego de medio minuto? te están pidiendo la distancia luego de medio minuto este es un dato también importante luego de medio, ¿qué? medio minuto a ver, profesor, no entendí absolutamente nada primeramente hállame hasta los 10 segundos porque después de los 10 segundos o luego de 10 segundos adquiere su máxima velocidad a ver, primero, profe durante los primeros 10 segundos tengo que hallar justamente la distancia pero, profe ¿cómo hallo la distancia si ni siquiera tengo velocidad y final? profe, a ver mira porque tú es, mira tienes una velocidad inicial ¿qué te está faltando? una velocidad que final también profe ¿pero cómo hallo la velocidad final? velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo pero la inicial profe me vale 0 velocidad final es igual aceleración ese es un 0, ¿cuánto es un 4 sobre 10? ¿y el tiempo cuánto es? 10 segundos ¿qué te queda? que la velocidad final te sale 4 metros por segundo ya, profe pero no me están pidiendo velocidad, profe distancia profe aún no he hallado la distancia durante los 10 primeros segundos mira profe la distancia 1 recorrida va a ser igual acá ten cuidado profe profe ¿cómo hallo la distancia recorrida? ¿o qué fórmula me convencería? la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado pero profe esto vale 0 ¿por qué? porque la velocidad inicial cuánto es 0 la distancia es igual a 1 medio la aceleración ¿cuándo te sale? 0,4 el tiempo 10 o no 10 al cuadrado ¿viste? profe ¿quiénes se van? mira ese 10 al cuadrado es un 100 es un 100 100 sobre 2 50 y 50 por 0,4 te debe de salir 20 profe durante los 10 primeros segundos me recorrió 20 metros pero te está diciendo que después de 10 segundos adquieres su máxima velocidad ¿qué distancia recorre luego de medio minuto? profe ¿acá como hallo la distancia del otro? acá la distancia sería igual a velocidad por el tiempo porque la aceleración no cambia pero la velocidad profe me salió 4 el tiempo profe inicialmente ¿cuánto era? o mejor dicho el tiempo ¿ya? te recuérdate de que me dice medio minuto pero profe el tiempo tiene que estar en segundos ¿el segundo cuánto es? 60 segundos pero te está diciendo otra vez medio minuto entonces profe medio minuto en segundos ¿cuánto es? 30 pero tú ya recorriste ¿cuántos segundos inicialmente? 10 ¿qué te queda? 20 4 por 20 80 ¿y qué vas a hacer con estos dos? sumar ¿cuánto es tu respuesta? 100 metros chicos ahí está listo entonces profe recuérdate ya lo he hecho por dos partes recto malefote en 5 4 3 2 1 0 ahora sí chicos me voy espero que les haya gustado la clase ya este y bueno Riquete puedo decir que tengas una buena noche hasta luego chicos cuídense hasta la próxima profe hasta la próxima chau chau Gracias. Gracias. Gracias.